En el área de Los Ángeles para esta noche se estarán presentando esas temperaturas de 41 grados en el área de Fullerton 37 grados y si nos vamos hasta Oxnard tendremos 40 grados en esas temperaturas a nivel nacional estamos viendo temperaturas congelantes para el área de Denver con 13 grados Chicago presentando esos 45 grados y si nos vamos hacia San Francisco tendremos 40 grados. Ahora cuál es la situación para mañana miércoles por la tarde estamos viendo cómo el solecito estará haciendo acto de presencia también con algunas partes nubladitas por ahí Los Ángeles presentando 63 grados Fullerton 65 y en San Bernardino tendremos 59 grados. Ahora cuál es la situación del clima para San José vemos que el día de mañana se esperan 56 grados para el próximo viernes cielo nublado con esos 57 y si nos vamos hasta Fresno California vemos que para mañana se esperan los 62 grados pero también estamos observando cómo vuelve a bajar el termómetro para el día viernes con esos 55 grados. Ahora nos vamos a la ciudad de las luces Las Vegas si usted tiene planeado visitar esta ciudad dentro de los próximos tres días vemos que mañana tendremos esos 51 grados fuertes vientos y también posibilidades de lluvia.